Gracias, saludos y con motivo de la conmemoración, el próximo domingo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Conavicida abrió esta exposición con los resultados de la respuesta nacional. El país sigue avanzando en cobertura a personas con VIH, que según estadísticas superan las 69 mil. Así lo explica el director de Conavicida, Víctor Terrero. La República Dominicana está insertándose entre los países que al 2030 podemos exhibir, eliminar el virus de la faz de la tierra. O sea, la República Dominicana es signatario de que al 2030, con todos los recursos que está implementando, que invierte el gobierno de la República Dominicana en estos temas, nosotros podemos garantizarle a la población que hoy vamos por el camino correcto con mira a la eliminación del virus. O sea, estamos hablando de que ya tenemos poblaciones, personas de más de 50 años, 60 años, que hoy viven con el virus, producto de que se infectaron jóvenes, pero la calidad de los medicamentos antirretrovirales lo ha hecho vivir muchos años, cosa que no ocurría en años anteriores. Pero Terrero lamenta el abandono del tratamiento de cerca de 45 mil personas por discriminación. Se desesperan y muchas veces, algún dato interesante que hemos estudiado también, es lo que tiene que ver el tema de discriminación, que las jóvenes hablan ahorita. Cuando usted discrimina a un paciente por parte de un personal de salud, como tenemos estudios, que revelan, que reportan, que usted discrimina a la población de GLBTI en nuestro país, que es una población muy vulnerable al VIH, usted no importa la calidad del medicamento que usted le dé, no importa la calidad, puede ser el mejor medicamento del mundo, pero si usted discrimina a una persona, que no le quiere poner la mano, no quiere hablar con él, no quiere acercarse, eso es inclusive en el entorno familiar. El director de Conavicida explicó que el Día Mundial del SIDA lleva este año por lema, las comunidades marcan la diferencia, por lo que se montó esta exposición a cargo del técnico de la entidad, Humberto López. Basado en esta proyección o esta información que nosotros queremos mostrarle al público, a los transeúntes y al público en general, es que conozcan la diferencia entre lo que es el VIH y el SIDA, qué ha sido el plan estratégico, qué es un plan estratégico, cuáles son los ejes estratégicos de nuestra institución. La República Dominicana es uno de los países donde los medicamentos antiretrovirales son totalmente gratuitos para las personas con VIH y el programa se ejecuta en 74 centros. La exposición que se realiza en la verja perimetral del Parque Iberoamericano permanecerá aquí por dos semanas y luego será llevada a otras provincias del país. Retorno con ustedes al estudio, Martina Estinal les informó. Gracias.